El presidente Andrés Manuel López Obrador nos da una excelente noticia y es que acaba de generar un decreto en el cual los altos funcionarios de unas instituciones van a terminar reduciéndoles el aguinaldo a un 50%, ojo, solamente a los altos funcionarios, aquellas personas que también trabajan en el sector público y que bueno, no son altos funcionarios, que están, se puede decir, entre las cadenas bajas del servicio público, pues bueno, no se les va a recortar absolutamente nada, se lo va a recortar muy poquito, incluso realmente va a hacer nada a esas personas, a donde sí se les va a hacer el recorte es a los grandes funcionarios y esto lo aclaro porque a lo mejor algunas personas van a querer distorsionar la información y decir no es que le están quitando el aguinaldo a las personas que trabajan en el servicio público, esto es violación a la ley y no, esto solamente se está haciendo a los altos funcionarios que obtienen un beneficio gigantesco porque si nosotros analizamos según lo que establece la ley, bueno, se tienen que generarse en el aguinaldo, se otorga 40 días de salario a la persona que está laborando, pero a lo que se menciona ahora es que para los altos funcionarios solamente se va a otorgar 20 días de salario y para ellos 20 días de salario es una completa aberración porque ellos no ganan ni 20 mil pesos, ni 30 mil pesos, no, ellos ganan alrededor de 80 mil, 90 mil pesos que bueno, es una completa mentada de madre para la población en general y van a decir no, es que esto se lo está quitando porque bueno, no quiera la gente Andrés Manuel López Obrador no, eso es una mentira, el dinero que se termine generando de este recorte se va a mandar algo tan sencillo como es el apartado de salud recordemos una cosa muy sencilla, la crisis económica que se vino a generar en nuestro país y en el mundo porque a pesar de que algunos de aquí vengan a decir no, es que la crisis es por Andrés Manuel López Obrador no sean payasos, por favor, les falta mucha argumentación por ahí la crisis que es a nivel mundial y que a todos los países afectó pues ahora estos recortes lo que van a hacer es que se van a terminar destinando al tema de salud a la compra de insumos, incluso algo tan importante como es la compra de vacunas recordemos que nuestro país, según lo que ya mencionó Arturo Herrera es que ya se garantizó o ya se tiene, digamos, apartadas las vacunas para cerca de 119 millones de mexicanos que van a ser aplicadas a lo mejor en el primer trimestre del 2021 hacia la población, claro, estas se van a ir generando conforme pues se establezcan en las normativas dependiendo del grado de riesgo de población ya puede ser incluso los primeros en vacunarse serían los doctores luego el sector vulnerable, posteriormente ya sería la población en general pero incluso en esos intermedios puede haber otros sectores a los cuales se le aplicaría eso y porque yo creo que es importante que el dinero que se tiene aquí, de estos altos funcionarios mejor se mande a este tipo de cosas como compra de vacunas, compra de insumos médicos porque si nosotros aceleramos la compra de estas vacunas y aplicación de las mismas la economía se va a fortalecer ya que no va a haber necesidad de restringir a la población el libre tránsito por la ciudad lo cual va a generar o producir que aquellas partes económicas como por ejemplo podían ser tiendas de ropa como tiendas de electrónica entonces, o sea, todo el sector económicamente activo pueda volver a trabajar al 100% y eso genera flujo de recursos que al fin y al cabo genera nuevamente crecimiento por eso yo lo repito la idea general de este gobierno de hacer recortes para mandarlo a la compra de vacunas al igual que de insumos para tratar a las personas que se ven afectadas me parece excelente y también quiero destacar algo por ahí que esos que dicen que a este gobierno no le preocupa la salud son los mismos que estuvieron en contra de renunciar al 50% de sus prerrogativas en el caso de los partidos políticos como lo fue PAN, como lo fue PRI, como lo es PRD ellos estuvieron en contra de destinar el 50% de lo que les dé el INE a los partidos políticos para que se los entregan a la salud ellos estuvieron en contra de la clitada dicen, ellos hablan mucho de que les interesa la población pero ojo, no les toques un peso a ellos no, no, no el dinero es para hacerse ricos entre ellos y no para proteger a la población el discurso de los panistas PRI es solamente un discurso de pacotilla un discurso vacío un discurso sin capacidad un discurso irracional todo lo que le quieran poner ahí está entonces, de ahí es donde tenemos que considerar y posular una idea que iría algo tan sencillo como que es una excelente noticia que aquellos funcionarios que por sí mismos obtienen un beneficio muy grande el erario público pues ahora se termina distribuyendo a esa población que se encuentra más vulnerable porque es lamentable que en una situación de crisis todavía hay funcionarios públicos que se atrevan o quieran seguir ganando arriba de, ¿qué? 90 mil, 80 mil pesos incluso hay todavía funcionarios como por ejemplo los que se apararon en la Suprema Corte de Justicia que ganan arriba de 180 y tantos mil 200 mil pesos al mes eso es lamentable eso sí es una aventada de madre y eso es lo que defiende mucho estos grupos que anteriormente estaban en el poder defendían la opulencia de ciertos sectores de la política que al fin y al cabo descuidaba la población en general y ahora que les están dando en la madre a eso decir, ok tú eres un funcionario público entonces tú estás aquí por algo tan sencillo por dinero y por apoyar a la gente pero el problema es que los funcionarios públicos que se quedaron de la anterior administración están acostumbrados no a ayudar a la gente su único objetivo es el dinero entonces si les pegas ahí luego se van a poner a llorar y a mí me parece lamentable a lo mejor habrá algunos que entenderán la situación y dirán ok, es para salud perfecto que se entregue el recurso y me parece excelente ahora lo que puedo destacar con relación a esto ¿puede llegar a pues generarse una solución importante con esos recursos? tal vez sí pueda ¿por qué? porque por más mínimo que es el recurso luego sea destinado a un sector que lo necesita mediante pues el tema relacionado a insumos como podrían ser a lo mejor la parte de respiradores o a lo mejor la parte de desinfectantes todo ese tipo de cosas es importante cada detalle que se tenga produce una posibilidad produce un efecto positivo que reduce los contagios entonces de ahí es donde tenemos que considerar y en general no hay nada más importante que decir más que esta noticia a mí me pareció interesante me pareció muy buena y le repito no se dejen guiar por lo que dicen algunas personas de que probablemente van a decir si tú trabajas en el servicio público te van a quitar el 50% de tu aguinaldo y no eso no va a pasar si tú te encuentras dentro de los ramos bajos se puede decir o sea no eres un jefe dentro de una institución o algo por el estilo no te van a recortar absolutamente nada o casi casi nada entonces a los únicos que sí le van a recortar el 50% o más o un poquito menos terminaría siendo a los altos jefes o a los altos funcionarios que se encuentran en el poder que yo lo repito creo que no es algo malo porque ellos ganan suficiente ganan cantidades muy altas para lo que realmente necesitan y ahorita los que necesitan el apoyo no es un funcionario público para comprarse un Ferrari para comprarse una nueva casa no los que necesitan ese dinero es la población en general para mantener uno de sus miembros vivos de su familia entonces que esperemos si sean un poquito racionales y no sean como lo es la Suprema Corte de Justicia que lo que terminó metiendo fueron amparos para que no les quitaran dinero y se mandaran a la población esperemos y no sean igual de mala gente estas personas del servicio público en estos altos funcionarios altos funcionarios que quede claro se los repito una y otra vez porque no quiero que caigan en esa mentira en esa falacia de a lo mejor alguna persona derecha que les va a decir no es que si les van a quitar a ustedes ya ven el gobierno no los quiere es una completa mentira o sea no peleen ese tipo de cosas que solamente lo que aportan es una discordia falsa una discordia basada en hechos irracionales o en hechos falsos entonces de ahí es donde no tenemos que ver las cosas las tenemos que ver desde las circunstancias en las cuales nos encontramos y de ahí caminar hacia adelante bueno en general creo que no hay nada importante que decir ya con relación a esto ya mencioné lo importante y pues si este tipo de información les agradó me ayudarían bastante compartiéndolo con sus amigos hermanos lo que ustedes quieran además de dejarle un like y un comentario de que es lo que opinan con relación a esto a lo mejor puede que opinen diferente y bueno si opinan diferente también déjenmelo aquí abajo en la cajita de comentarios y nada nos veremos muy pronto y hasta luego vamos a ver Gracias.